Oración del día 10 de marzo del 2023. Antes de orar quiero que dispongas tu corazón. Tal vez en este momento te sientes sin fuerzas, no tienes ganas de seguir adelante, sientes que todo el esfuerzo que estás haciendo no da resultados y tal vez en este momento te sientes muy agotado, pero precisamente Dios en este día te trae esta palabra, porque Dios quiere que tú descanses, Dios quiere renovar tus fuerzas, tal vez las has perdido, tal vez te sientes desanimado, no sientes ganas de seguir adelante. Por eso en este día quiero que te dispongas de verdad y que puedas recibir la presencia de Dios en tu vida, porque muchas veces necesitamos recuperar las fuerzas, pero no haciendo, sino descansando. Este es el momento en el que puedas descansar y puedas escuchar lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Vamos a leer el libro de el profeta mayor Isaías capítulo 40, vamos a leerlo del versículo 29 al 31. Dice, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Escucha bien, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es palabra de Dios que te da en este día. En este día quiero que puedas recibir esta promesa de parte de Dios, ya que esta promesa nos enseña cómo Dios provee a través de su Espíritu Santo esas fuerzas que como hijos necesitamos. Tal vez en este día te sientes decaído, por eso tienes que atreverte a declarar esta promesa, ya que cada día muchas veces no tenemos fuerzas físicas y necesitamos ser fortalecidos desde nuestro ser interior y nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro espíritu que muchas veces flaquea, porque en nuestra debilidad somos fuertes en él, porque por eso necesitamos declarar esta gran y poderosa promesa sobre nuestras vidas. Cuando somos llenos por el poder del Espíritu Santo, nuestro cansancio se convierte en fuerzas nuevas. Revitalizamos porque Dios nos renueva, por eso permanecemos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque él nos provee de energía, de gozo y de ganas de seguir adelante. Algo que produce agotamiento en nosotros es el modo en que pensamos o hablamos, por eso cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de su palabra nos sentimos animados debido a que la palabra de Dios produce vida en cada uno de nosotros. Cada día vemos como las personas a nuestro alrededor están agotadas, llenas de estrés, muy ocupadas de muchas cosas que no les llenan, sino más bien les absorben toda la energía. También nos ha pasado que sentimos esa debilidad y cansancio entre tantas cosas que nos agobian. Gran parte de ese agotamiento se debe al modo en que vivimos, pensamos y hablamos ante los demás, por eso es importante que tú puedas ser direccionado a través del Espíritu Santo de Dios, porque solamente él va a blindar tu mente, tu vida, tu corazón y no vas a recibir tantas energías malignas que se encuentran alrededor tuyo. Es por eso que en el día de hoy Dios quiere que tú te dispongas, que tú entregues todo a él y que él sea el centro de tu vida, porque gracias a Dios nos da fuerza y fortaleza y energía para seguir adelante, para seguir haciendo lo que él nos mandó hacer y para que Dios pueda moldear nuestro carácter de manera que seamos amables, amorosos, pacientes, diligentes y nos enfoquemos en el propósito que Dios nos ha llamado. Cuando confiamos en Dios y descansamos en sus manos, todo lo nuestro en el día a día cuando pasamos a solas con él en adoración, oración y con su palabra, vemos como poco a poco nos va restaurando física, emocional, mental y espiritualmente, para que así estemos revestidos de su poder para enfrentar todo lo que se presente, todo lo que necesitamos hacer con sus fuerzas renovadas. Por eso en este día Dios te recuerda esta promesa poderosa. Es una palabra que realmente te tiene que llenar de su presencia, que te tiene que llenar de sus fuerzas nuevas. Por eso declaramos la palabra para finalizar, leemos nuevamente esta promesa para que ores con ella y la declares sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Isaías 40 del 29 al 31 dice, él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor, aquí está el secreto, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ahora te invito a que oremos con esta poderosa palabra para que podamos declararla sobre nuestra vida y para que todo cansancio desaparezca en tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo, porque hay poder en la palabra de Dios, hay poder en este momento sobre tu vida. Ahora declara en el nombre de Jesucristo que todo cansancio, ya sea físico, emocional o mental, desaparece sobre tu vida. Declaramos en el nombre de Jesucristo que los cielos se abren y que toda fatiga desaparece, que ahora mismo el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida y comienza a llenarte de nueva fuerza. Recibe en este momento fuerzas nuevas, recíbela porque Dios está obrando, Dios está llenándote, Dios está estremeciendo tu vida. Hoy Dios renueva tus fuerzas porque Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza. No tengas temor, vas a vencer, lo vas a lograr, vas a ir en esa victoria contundente porque Dios te llamó para que seas cabeza y no cola. Por eso en el nombre de Jesucristo retrocede todo aquello que quiera venir a robarte la paz. La victoria te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.